Chicas, yo tengo una sorpresa para ustedes. Les voy a presentar a ustedes y a ustedes que están del otro lado de sus casas a nuestro amigo, es el mago más joven de Salta. Yo te había anticipado, es muy bueno. Se llama Poker. Hola, Poker. Hola, ¿cómo es? Nervioso, tranquilo, ¿cómo va? Sí, bien como siempre. Sí, bien como siempre. Dice él, él siempre le va bien. Bueno, a ver, vamos a limpiar aquí un poco, vamos a despejar. Necesitas que esté todo despejado. ¿Sí? A ver, Mauricio, vos necesitas micrófono o tenés que tener libres sus manos. Bueno, a ver, bueno, ¿hace cuánto que iniciaste con esto? Sí, calcula de siete meses. Siete meses, nada más. Así que bueno, ¿este truco es para el público o para las chicas? Y para las chicas principalmente, sí. Bueno, chicas, es para ustedes este truco, así que vos necesitas que estén ellas cerca o no. ¿Sí? Ah, buenísimo, entonces, a ver, vamos a despejar aquí. Y entonces, ¿es para una por vez? No, las tres no. Para las tres juntas. Ah, ¿sí? Ah, bueno, qué nivel. A ver, ¿viste? Muy bueno. Vamos a comenzar. Mientras vos podés ir mandando tu nombre en las tres últimas del DNI para ir a Vitruvio o para llevarte este nuevo material de son ellas. A ver, ¿cómo es? Ella va a agarrar el papel, le doy un fiegrón. A ver, la tomó el cámara, ahí está. A ver, boca abajo. Quiero que escribas la carta ahí, por favor. ¿Te la acordás? Pregunta Connie. A ver. Así se entiende. Pintala. ¿La ves? ¿La ves? Dale. Lo mismo, ¿eh? Sí. No, no, trate de usted, pues ya. Pero no, 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 no. Claro. Le contamos a todo el mundo. Con respeto, ¿no? Ajá. Por supuesto. Con respeto, sí, por supuesto. A ver. A ver, me enojan mucho los trucos. Sí, ¿por qué no? Claro, no me imagino cómo puede ser. Mira. Voy a elegir una carta personalmente, ¿sí? Venga. Está indeciso. Mira. ¿Esta? ¿La va a llenar? Dígame, ¿esa es la carta, sí o no? Fuerte hablando. ¿Es? No. ¿Es o no? No es. A ver, mostramos la carta. Más claro. Mostra la carta a vos, a la cámara. A ver, ¿qué es? ¿Reí? Esa no es la carta que eligió Jimena, ¿no? No, no es. Ahí, ya. Mira. Ahí, la escondió en el mazo. Dígame. ¿Sí o no? No. No. Pásame su mano. El papel. Boca abajo. Ahí. Sí. ¿Es? No. Ver, se le pare. Espera que yo haga. No es la carta. No es. Está bien. Está bien. No. No eso. Sí, ¿es? Sí o no. Qué buen truco. Tenemos que mostrar el papel donde Jimena había anotado la carta. A ver. Es mi dibujo, les juro que es. El rojo más faltó poner ahí. Estaba buenísimo. Era, era. ¿Hay otro más? ¿Tenemos tiempo para otro más? Buenísimo. ¿Es para las tres o individual? A ver. A ver, a ver a Connie. Uno para dos. Uno para dos. Principalmente para ellas. A ver. Me gusta la ruta, parece. A ver, no, hacemos la... Déjame que pase aquí, yo así. A ver, ¿cómo? Ella me hace que pase cuando yo pase. Ahí, sí. No, a ver. Y ahora. Muestren las cartas, dice, ya la cámara. No, miren. A ver, a ver la cámara. Muy bien, se ve. Casi digo, ¿qué cartas son? Le pincho el truco. Las ven por ahí. Sí, Connie, está la tuya. Jimena también. A ver. Corte, por favor. Alguien. Usted. Usted. Ahora usted. Te van a... No van a participar si le decís gotear. Sí. Póquer. No le encuentra, pues. A ver. A ver. ¿Está bien las dedos o no? Sí. A ver, ahí está. Perdón, por favor. A ver, para allá. Permiso. A ver, pase. Como en la chacarera. Bien abajo. ¿Sí? ¿Hay alguna? Sí. 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 Falta la de... ¿Por qué con esa desilusión? Qué menos. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cuál es? Falta la de Connie ahora. Connie. ¡Ay, sí! Mostrá la cámara. Sos capo. Sos capo, ¿póquer? Bueno, tenemos tiempo un hito más. Uno va y nos jodemos mal. Ah, el que era exclusivo para Verónica. A ver, Vero, el exclusivo para Vero. Póquer para Vero. A ver. Ah, hasta otro más. No sean celosas. Bueno, puedo ir en camino. Yo me estoy aclarando el pelo. Así que no le salí un nuevo exclusivo. A ver, pase, pase. Me dice, basta cuando quieras, ¿eh? Basta. Ahí. Ya, sáquenla. No hay drama que la vea. ¿Que la vea vos? Sí, no hay drama. Sí. Firmala. Firmala. Ah, viene con... Y encima de corazón. Con amor, Karina Olga. A ver, mostrar. A ver, ¿cuál es la cámara que le hace el plano? Ahí está. Ay, mirá. No, no, no. Pero yo le muestro todo lo que está en atrás. ¿La va a escribir ahí? Bueno. Que era, no saben, porque se me gustó todo en mi vida. Mirá. Ocho corazones. Flote este corazón. ¿Me muerdo? Ahora te va a esposar. ¿Qué hago? Escapación. Destapo el fibrón. A ver. Destapo el fibrón. ¿Qué escribe? ¿Qué escribo? No, escribe. Dígame. ¿Sí? Venga. A ver. Está firmada. Póker. A ver. ¿Se ve? Bien. Una dice Vero. La otra dice Póker. Cuatro de diamante. Dice Póker. Ocho de corazón. Dice Vero. Bueno, ahora hay que cambiarla con el pico, ¿verdad? Con razón. Ahora entendí. Está picada, mire. No. A ver. No. A ver, en cámaras. A ver. Porque ya nos podés decir de usted, Poker, te lo permitimos y todo. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Tú? Sí, me asusté en un momento, pero tú bien. La hiciste asustar. Y bueno, ya depende de ellas, ¿no? ¿Qué haces vos? Ah, buenísimo. Bueno, ¿podemos seguir cantando? ¿Están estimuladas? A ver, no, primero mostrá tu ropa, a ver. A ver, mostrá, mostrá, porque hoy él, a ver, ahí muestra su ropa, Poker. ¿Se lo ve? Exactamente. Poker se vistió hoy en Wishmon Extreme, así que podés acercarte a Urquiza 696 o a la Galería Mil Negocios Local 12. Todo, todo para los chicos que aman hacer skate, roller, ¿qué más? Hay gorras, de todo tenés, ¿no es cierto? Principalmente sí, lo que sea. Pero yo recomiendo mucho al negocio, es muy bueno, la gente. Y principalmente un saludo para Ángel, Mariano, todos de ahí. Bueno, muchísimas gracias a todo Wishmon Extreme, que muchísimo tiempo nos han acompañado también. Así que muchas gracias por acompañar hoy a Poker. Vamos, por supuesto, seguimos con las chicas. ¿Ya nos tenemos que ir? Uy, bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Éxitos. Entonces, con esto, esto en un ratito las chicas lo van a firmar, así que se va para algún ganador enamorado de las chicas. A ver, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con que pisen mis huellas. ¡Guau, qué pisen mis huellas! Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te espero la próxima semana, el viernes. Los ganadores van a estar siempre en Facebook, así que ahí buscate si podés ir a Vitruvio o te ganás. El último trabajo es Son Ellas. Quédate, que ya viene una belleza. A vos te digo, hasta la próxima semana. Un beso enorme, el viernes a las 10 de la noche. Nos vemos. Gracias, Mauri. Gracias, Poker. No, de nada. Gracias, chicas. Nos despedimos con ustedes. Muchas gracias. Y los invitamos a ver nuestra página, que es sonellas.com.ar, para que conozcan más de lo que estamos haciendo.